Ya, ya, tigui, gulbi, romo en los platos, farro, si Vamos a jugar clasificatoria con los compañeros en la tarde de aburrimiento Ahí vamos Bueno, ahí vamos Rodríguez C.A. Esteban M95, compañeros de acá del barrio Y Dayana Santos Bueno, pues ahí estamos Y pues, denle listo muchachos, ¿cómo están? Un saludo para mi canal de Nicolás Games Y pues, estamos grabando la clasificatoria Y pues, ahí vamos Ya muchachos, comenzamos la partida Y pues nada, esto va para Youtube, vamos Y recuerden, si están dando más sus suscripciones y darle me gusta a los videos Sí, sí, obvio Acá con los compañeros del barrio, los del barrio Ahí estamos, la clasificatoria, ¿listo? Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Bueno, aquí preparados, vamos a ver Estamos en el hoyo, vamos a darle patada Vamos a darle pata, vamos a darle pata Venga, pichurria Vamos a darle pata, vamos a darle pata Vamos a ver como nos van a la clasificatoria con los compañeros Bueno ahí estamos Ahí hay muchachos Ahí me escuchan No, no Bueno pues ahí estamos Ahí pues Vamos a marcar A ver como nos va la partida Los compañeros Ahí va Van a caer altos pero bueno Ahí vamos Nicolás hay mucha gente allá Devuélvase Acá hay una escuela completa Ya voy, ya voy para allá A este careponcha no hace caso Ya voy Bueno vamos a juntarnos aquí con los compañeros de acá del barrio Desde la ciudad de Girardot Hablándoles a todo el mundo Y recuerden muchachos Suscribirse Ahí estamos en la partida No hay muchachos Ahí estamos lejando No hay muchachos pero muy fácil estamos con 116 de pin pues ahí estamos corriendo normalmente pero que está alto les informo son la 1 y 07 acá en Colombia ahora mismo somos parteros en clasificatoria a ver como nos va un poco de la pero ahí vamos si, si con un poco de la pero es ahí una aplicación ya vamos allá bueno pues aquí ya nos encontramos aquí los 4 se dice como como ahí campeando mientras que llega la oportunidad de matar no pues aquí ya llevamos 6 minutos grabando la partidita y pues ahí estamos luteando a ver se encuentra a Yana un saludo a Yana3521H Esteban95 y a Rodríguez Seja y llegó Valentín y no a Rodríguez esas casas hay que estar luteadas bueno vamos entonces ¿dónde vamos? para abajo para abajo yo tengo nivel 3 vamos a irnos a la escuadra vamos a unirnos allá arriba en central vamos a mirar a ver si hay gente por acá vamos a irnos a la escuadra ahí vamos venga 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 que se vinieron se vinieron por la vamos por él vamos por él vamos por él por la en la lligotina en la en la tirolesa como queda gente porque él le salió no va a estar vivo fue por allá lejos oye sean que por ahí están hey muchachos recuerden si les ha gustado el video dale me gusta y suscribirse al canal ahí estamos en la clasificatoria hey muchachos acá hay chaleco nivel 2 si necesitan mochila nivel 2 todos tienen ya la llena se botó ya ahí ya tengo mochila nivel 2 ya 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 acá probando la tirolesa tarde recuerden muchachos tarde de recocha con los compañeros tarde de recocha con los compañeros de barrio que tienen girar 2 están surfeando están surfeando están surfeando vamos en surfe vamos en surfe vamos en surfe ahí ahí quieto La derecha, la derecha. Aquí, aquí, aquí. La derecha, la cara de banda. La gana es un poquito al lado mío. Eso. Esto, quiero, pero usted. No sé, usted. Ahí, quieto. Listo. Miren, quieto, quieto ahí, quieto. Apuntando, apuntando. Apuntando, apuntando. ¿Cómo es eso? Listo. Vamos, 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 señores. Vamos a seguir haciendo la tortilla. Hablamos de ese minuto de grabar. Pues ya estamos en el 2-6-6. Vamos en el 2-6-6. Ahí, pues, no nos han encontrado. Vamos a dar el 2-6-6. Vamos, vamos, señores. No existe marita, no hay que irse a ponerlo, yo. Lo vamos a dar. Uy, pero acá hay gente, como que aquí señores, ¿te encuentran gente? No hay nadie, bueno, no hay nadie señores, digamos aquí ya. ¡Ajúdame! 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 ¡Calla! Ahí la escuchan Que está escuchando Listo muchachos Ahí vamos Ya matamos el primero señores Muchachos recuerden suscribirse En el canal y darle me gusta al video Listo muchachos 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 Arriba 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 Listo muchachos 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 Listo muchachos